¿Sabías que el Poli hace parte de Oracle Academy? Una comunidad conformada por instituciones educativas en más de 105 países que fomenta la formación en ciencias de la computación. Ser miembros de esta gran comunidad trae muchos beneficios para los gran colombianos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. A continuación les enseñaré algunos de ellos. Puedes acceder a herramientas y materiales que ofrece Oracle para optimizar tu proceso de aprendizaje, como series de lectura, espacios de trabajo express, entre otros. También puedes asistir de forma gratuita a talleres y cursos de facultad en programas como Greenfoot o Alice. Recibirás descuentos desde el 25% hasta el 50% en entrenamientos y exámenes certificados por Oracle. Al pertenecer a Oracle, el Poli podrá desarrollar eventos y proyectos en conjunto con esta importante academia. Estos son solo algunos de los beneficios que te ofrece el convenio entre el Poli y Oracle. Si quieres conocer más, solo debes ingresar a este link. ¡Gracias!